en este día esencial, bueno pues hoy tenemos el gusto de saludar a todo este bonito público que está gozando junto con nosotros en este profesional, de veteranos por supuesto para los homosos brucos y toda la banda de la S.L. que están con nosotros en este día esencial y vamos a ser sabroso en marco de la música que bueno pues hoy queremos dedicar esencialmente para la gente que está gozando con nosotros, por ahí vamos a tantas caras conocidas que están pues bailando y disfrutando de buena música sabrosa en este programa para saludar a la chica Rolex por supuesto, 100% saludo, escandaloso, hoy le damos un saludo sabroso en este programa, vamos a hacerlo sabroso porque vamos a gozar algo de la música sabrosa para que baile la gente en este bonito programa para la organización 12, para mi canal Joaquín Herrera y toda la banda sin que hacer que estemos nosotros en este programa, bailamos un sabroso guaguangó para que quede grabado en las cámaras a través de proyectos unidero y la bodeguita del sabor, vamos a bailar todo el mundo. Señoras y señores damas y caballeros, esta noche bailamos un bravo guaguangó para gozar vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Aquí comenzamos a bailar música, son sus sabrosas. ¡Que vengan las operas! ¡Esa noche mi canal! La gente del Peñón del Oceano y arrasando con la mamarruma esta noche. El famoso manor, los Ruda la pasora. ¡Es el sabor que te traigo yo! El famoso gordo de los parotes Matriz Encena. Para su esposa Fanny y la gente de Tol. ¡Ese es el sabor que te traigo yo! ¡Señoras y señoras! ¡Vamos y caballeros! Aquí comenzamos a bailar música, son sus sabrosas. ¡Oye, mira! ¡Ese es el pedito, los pedidos! El famoso bueno. Para Marquitos Organización Ojos Rojos. La gente de Catepec. Y arrasando con la mamarruma esta noche. ¡Ese es el sabor que te traigo yo! ¡Ajá! ¡Chula los rambores! Para Priscila. ¡Ganas! Para Javi Güero. ¡Muro oculto! La gente dice pasarse esta noche. ¡Traducciones parciales! ¡Chipitines! ¡La quinta de agosto! ¡Qué gozaron con la mamarruma esta noche! ¡Qué bonito Bravo World! ¡La música poco sonada! ¡La música de Nicaragua! ¡Ándale Gaby de la carrera! ¡Allá nos vemos en el sabor de Antepito! ¡El piano! ¡Miren el sabor del piano! ¡El concierto de las blancas y las negras! ¡Las morenas y las rubias con sabor a mamarruma! ¡Sonido Santa Bárbara! ¡Con la voz! ¡De duda! ¡Adrianita Manjarrés! ¡Dale piano maestro! ¡Sabroso el piano! ¡Esa noche mi canal! ¡Toma la gente de Martín Carrera! ¡Para Tadeo Emily! ¡El famoso con ninguna martiza! ¡Qué sabroso el bravo Guauaco! ¡Bien! ¡Estamos iniciando sabrosos jóvenes! ¡La frecuencia mamarrumba! ¡Esa noche! Esa noche, un sabroso huevo a govara, el jefe del acerato, dale pie a lo maestro, la gente del Callejón de las Flores, él es Rinald la Voz, de compadre Memo. El concierto de las blancas y las negras, las morenas y las rubias, las morenas, para proyectos solidarios, y las buenas para la bodeguita del Sazamón. La música menos pronunciada, la música de Nicaragua. Esa es noche para pasión, el barna. La chica Toosh, échale el sabor, déganle al pipo, échale mi pipo. Hoy nos acompañan los destructores del monturo ¡Venga los chabrosos! ¡Ya viene Mayés y la voz! Esa noche para los más hijos chicos Radio Tepito ha salido a mi cerca de El famoso Yaco El Camino Junior El famoso Bebos Otro cachito ¡Venga los chabrosos! ¡Dale pie a ese chabroso! ¡Venga los chabrosos! ¡A dale Jorge de San Mateo! Esa noche mi canal Miguel Para mi tocayo Miguel Opación del barrio Juanito Proyecto Solidero ¡Yeah! ¡Échale sabor! ¡Venga Ripe! ¡Ese es el carnaval de veteranos Matín Sancero! ¡Yeah! ¡Viene Mayés y la voz! Esa noche para el canal de los discos El famoso Parchi Esa noche para la flor más oiga de San Simil Otro cachito ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Piano con sabor! ¡Puena los fieles esa noche! ¡Yeah! ¡Échale el sabor! ¡Vamos a gozar! ¡Horrible! ¡Venga los sabrosos! ¡De sabrosos piano maestros! ¡Estamos haciendo la música! ¡El ritmo y el sabor del sonido! ¡Bien! Échale el sabor Desde el meditito Desde el cerro de San Juanito En la Dica no al genaro Y los amos de la noche Vamos ya La chica Para vendir a cookies roncha Siempre, siempre Y en el mamacum El sitio que me presenta Por lo que no sabía Es el sabor que te traigo yo Mira que ya se ha Viene Mayosi la voz Viene Mayosi Vamos a gozar sabroso Porque te traigo yo Un bravo morango Yeah Échale el sabor La doble F Vemo Mix y mamarruma Yeah Contaminando la ciudad de México Continuamos con ustedes jóvenes Público maravilloso En este programa estamos haciendo la parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video